Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gemini de mi vida, Gemini de mi corazón, hoy se ilumina tu camino, el romance, la diversión, el amor sobre todo, geminiano, es el momento de buscar, es el momento de buscar ese amor, eso que tanto tú deseas, eso que tú tanto tú quieres, las relaciones, las relaciones se van a empezar a mejorar, aunque de una u otra forma todavía como que hay ciertas situaciones engorrosas por ahí, algunas cosas que hay que solucionar legalmente, algún documento, necesidades de arreglar esa parte que tiene que ver con casa, terreno, tienes que tener paz, tienes que tener paz y te aviso de que hay ciertas guerras por ahí, hay ciertas guerras que se te avecinen y tiene que ver mucho con la parte económica y laboral, la salud también es otra guerra, así que anticipale todo esto por favor a las enfermedades, porque de una u otra forma veo que te estás mortificando mucho por un hijo, por una familia y estás dejando todas las cosas de un lado, arregla los documentos que tengas que arreglar, se te presente ya ese empleo que tanto tú estás buscando, esa oportunidad que tanto tú te mereces, al parecer va a estar ahí y te va a llegar el dinero para que termines de invertir, va a haber hecho curioso con personas del extranjero, gente que te llama, a lo mejor para que sepas que va a haber regresar pronto y bueno, ahí va a haber la unión de la familia, Libra de mi vida, Libra de mi corazón, toma una buena actitud para ti en el día de hoy, actitud agradable, placentera, sobre todo tu vida social, tienes que saltar un poco más, llevar a todo lo mejor que tiene que ver con el amor, con el corazón, reunirte con tus amistades, con tus seres queridos, conversaciones muy importantes, conversaciones donde vas a cerrar negocios o conversaciones donde vas a terminar como una relación, vive la vida placentera, por favor, no te aferres, hecho curioso, cuidado con los riñones, ahí es muy importante los riñones, la dentadura, eso tiene que ver mucho con la salud, lo que tienes ahorita, sensibilidad, estamos hablando de una discusión entre dos personas, específicamente estoy hablando de dos mujeres que van a discutir por chismes o situaciones que tienen que ver mucho también con la familia o con un empleo, cuídate de esa parte porque siento que va a haber cambios muy importantes, parece que todo el mundo está temblando en la oficina o todo el mundo está temblando en el trabajo porque va a haber botadera, gente que cambia, gente que te hacía, es preocupante, pero a ti no te va a pasar nada porque tú vas a salir ahí oso de todo esto, preocúpate de tu mamá, veo problemas de salud, de enfermedades de la madre, escorpión de mi vida, escorpión de mi corazón, una tendencia hacia el gusto de las cosas, mira, pero sobre todo no puedes gastar más de lo que tienes, cuida tu bolsillo, pérdidas de dinero, pierdes el dinero o pierdes la cartera o pierdes la bolsa, así que ten cuidado donde colocas todo eso, se te están olvidando las cosas, no estás descansando por completamente, mira, es esto mejor que puedes tener en el día de hoy, es ayudar a tus amigos, ayudar a tu vecino o ayudar a una persona que realmente lo necesita, pero con alegría, no es que estás esperando nada a cambio, pero se te va ya el pago ya que has estado esperando sobre la finiquetación de un trabajo o de un empleo, a lo mejor no te van a pagar como tú esperas, pero mira, lo más importante es que recupera aunque sea una cuarta parte de todo lo que pudiste invertir, hechos curiosos en tu salud y tiene que ver mucho con las manos, así que ten cuidado si estás cocinando, ten cuidado si estás haciendo alguna actividad donde te puedas quemar o puedas fracturar alguna de tus manos, no me dejes la puerta de la casa abierta con seguro, así que pásamele seguro, pásamele seguro, no me la dejes abierta porque puedas tener una tendencia que alguien entre a tu casa desconocido y se lleve un objeto de mucho valor, y no quiero que se retiren porque más adelante vamos a seguir hablando de nuestro horóscopo del día de hoy. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.